Bienvenidos a la entrevista de hoy. Le traeremos lo mejor de la música de Costa Rica. En la entrevista de hoy vamos a hablar con un guitarrista muy talentoso. Su nombre es Enoch Leiton Zamora. ¿Me puedes contar un poquito sobre cómo empezaste en la música? Muy bien, todo comenzó cuando tenía como aproximadamente 12 o 13 años. En esa época yo era muy aficionado de andar en patineta y todo eso. Mi mamá nunca le gustó. Entonces me encontré con una guitarra que tenía un primo y la tenía ahí súper guardada y yo simplemente la abrí y fue como que descubrí un mundo nuevo totalmente que me atrapó. Desde ahí empecé con el interés por la música y mi papá me compró mi primera guitarra y ahí comencé a estudiar en el Museo José Figuérez Ferrer, que de hecho es el lugar donde hoy en día doy clases. ¿Cuáles fueron sus primeras influencias musicales? Muy bien, propiamente en la guitarra clásica, digamos, que es lo que yo toco, que fue, digamos, como una de mis mayores influencias. Podría decir que mi mayor y mi primera influencia fue Edín Solís, que es un guitarrista costarricense, guitarrista también del grupo Editus, ¿verdad? Muy famoso en Costa Rica. Gracias a él fue que yo me inspiré, digamos, para estudiar guitarra clásica. De hecho, recibí como cuatro clases con él y eso fue como lo que me impulsó a dedicarme formalmente, digamos, a la guitarra. ¿Y cuáles serían sus influencias musicales actuales? Muy bien, actualmente he expandido, por decirlo así, de alguna forma mis gustos musicales, ¿verdad? A pesar de que estudié guitarra clásica, también me gusta mucho el rock, el jazz, el blues, ¿verdad? Entonces, podría decir que algunas de mis influencias, digamos, también a lo largo de mi adolescencia fueron guitarristas muy famosos, ¿verdad? Como Joe Satriani, Steve Vai, John Petrucci, que son guitarristas de bandas y de talla mundial, ¿verdad? Entonces, eso dentro de lo que es el rock y en el jazz me gustan otro montón de músicos, ¿verdad? Como, por ejemplo, Guthrie Gohan, Alex Hutchins, entre otros, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido el momento más importante de su carrera hasta el momento? Uno de los momentos más importantes que marcó como antes y un después fue haber concursado en un festival de guitarra que se hizo aquí en Occidente, en el cual, bueno, es como un concurso, ¿verdad? Donde participaban varios guitarristas y yo estaba como muy esforzado con la guitarra y todo y eso fue en el año 2016 y yo tuve la dicha de ganar el primer lugar de ese concurso. Entonces, eso fue uno de los momentos más importantes que me impulsó, digamos, como a dedicarme con más fuerza, ¿verdad? A la guitarra. ¿Y qué es eso que te impulsa a ser músico? Muy bien, una de las razones principales también va más allá, digamos, del quehacer musical, ¿verdad? Sino del impacto que uno puede llegar a tener en las personas, ¿verdad? A través de la música. Yo también tengo, por decirlo así, una influencia cristiana, digamos, en mi vida. Y para mí la música es una herramienta muy poderosa que puede cambiar a las personas, que puede afectar positiva y negativamente a las personas. Entonces, para mí una de las razones principales por las que me dedico a la música, digamos, es como para realmente producir algo en las personas, digamos, producir un sentimiento o un cambio a través de la música. ¿Y qué sientes cuando presentas ante algún público? Es una sensación muy grata porque no es lo mismo, digamos, tocar en la casa, estudiar ahí uno solo, a tocar, digamos, frente a un público que ya se crea como un ambiente, se crea como esa atmósfera, ¿verdad?, que la música genera en relación con el público, ¿verdad?, que es como parte de la magia, ¿verdad?, que tiene la música. Lo que siento son muchos nervios y adrenalina y demasiada emoción y también muchas veces logro percibir como el ambiente, digamos, que hay dependiendo del lugar. Entonces, eso es básicamente lo que siento como músico, digamos, a la hora de tocar en público. ¿Y quién te influenció a tomar la música como una carrera profesional? Esto se dio cuando ingresé al Conservatorio de Música de Occidente de la Universidad de Costa Rica con mi maestro Antonio Varela, que fue mi profesor de guitarra como durante cinco años aproximadamente, en parte del colegio, y luego cuando salí del colegio también seguí estudiando con él un par de años. Él realmente, más allá, digamos, de la parte como profesor de guitarra, realmente me inspiró a ver la música desde una perspectiva que se relaciona con todo, lo cotidiano, digamos, no como algo que está aislado. Entonces, me ayudó a ver la música como parte de un todo, y eso realmente me cautivó, me atrapó, digamos, y él también me motivó muchísimo, digamos, me motivó mucho a tomarme la guitarra en serio porque veía potencial. Entonces, ese apoyo y esa motivación de parte de él como profesor, considero yo que fue clave para la decisión que yo tomé de dedicarme seriamente, digamos, a la guitarra. ¿Nos puede contar un poquito más de su relación profesor-estudiante de NOC? ¿Qué te impulsó a dedicarle un poquito más de tiempo en él o qué le vio especial a él? Bueno, el caso de NOC es bastante especial, ¿verdad? Porque siempre fue un estudiante aventajado, iba más allá del material que había que ver, el repertorio, las piezas o el nivel del material. Siempre quería poner la varita más arriba y estudiaba mucho durante la semana. Bueno, la relación profesor-alumno es una clase semanal, ¿verdad? Una clase de una hora al inicio y en los cursos superiores dos horas, que podrían ser las dos horas en una misma sesión o en dos días diferentes. Pero NOC siempre destacó, tiene una habilidad natural muy especial, una sensibilidad, pero no solo eso, sino que el trabajo y la dedicación, la disciplina que ha tenido, lo ha llevado siempre a destacarse. Entonces, con NOC había que... Ya uno no lo ve solo como un estudiante, sino lo ve como un amigo, lo ve como alguien que merece más atención. Entonces, se hacen conciertos adicionales o se hacen música compartida con otros estudiantes en la orquesta de guitarras o música de cámara. Por iniciativa de él, también siempre se esforzó a participar en los festivales, concursos de guitarra a nivel nacional. Muchas veces estuvimos haciendo prácticas y conciertos para ese fin. Siempre tuvo muy buenos resultados, siempre fue finalista y estuvo en los tres primeros lugares de su categoría. Yo recuerdo muchas alegrías que nos dio NOC. Otra cosa que hacía el Conservatorio de Música, donde estudió, es que se hacía un concurso, no solo entre guitarristas, sino entre músicos de los demás instrumentos, piano, violín, flauta, trompeta. Y entonces, con un jurado externo y NOC, varias veces ganó, no solo dentro de los guitarristas, sino dentro de todos los músicos de instrumentos. Entonces, fue muy intenso, pero se le veía el disfrute a él. Es que qué complicado cuando nos dedicamos, estudiamos o trabajamos en algo que no nos gusta. Qué complicado que es. Vamos a sufrir toda la vida. Pero cuando escogemos lo que realmente nos gusta y para lo que tenemos vocación, no vamos a sentir que trabajamos o no vamos a sentir que nos sacrificamos tanto que estudiamos. se hace mucho más placentero. Y ese fue el caso de NOC. Siempre disfrutó de la música. No ha sido fácil, ni va a ser fácil. Muy complicado, muy sacrificado. Y a veces no valorado y no entendido. Pero si estás en lo que te gusta, la puerta se va a abrir. ¿Y cuáles serían sus planes a futuro? Bueno, de momento estoy cursando mi licenciatura en guitarra y lo que tengo pensado es básicamente seguir estudiando, no dejar de estudiar como para abrirme más posibilidades, digamos, como guitarrista. Me gustaría tener en algún momento la oportunidad de ir a estudiar en el extranjero, en algún país donde la guitarra esté como bien posicionada, ¿verdad? También me gusta mucho como la labor pedagógica, ¿verdad? Que es en lo que me desempeño actualmente. Y me gustaría en un futuro poder trabajar ya sea en una universidad o en un lugar más específico para la guitarra clásica. Seguidamente escucharemos la obra Apacillado, de Alonso Torres, ejecutada por Enoch Leitón Zamora. Enoch Leitón Zamora 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 Enoch Leitón Zamora